Voy a leer un correo electrónico, me ha llegado, tantos que nos mandáis, hay algunos que yo los leo todos, leerlos los leo todos, hay algunos que contesto yo, otros que no contesto yo, yo creo que lo leo. Y yo voy a leer las cuatro primeras párrafos y yo creo que merece la pena por el trabajo que le ha dedicado a escribirme esto, que me lo ha mandado en un documento, en un .doc, quiero decir, no es un correo electrónico, se lo ha currado y me lo ha mandado. Bueno, dice lo siguiente, voy a intentar omitir que no se me escape ningún dato personal leer que me cuenta aquí. Dice lo siguiente, cuando dice Nostra, yo estoy obligado a compartirlo porque Nostra somos todos, Nostra tengo que somos todos, no soy yo solo, yo enciendo el directo, pero aquí hablamos todos y nos enteramos por boca de todos. Dicho esto, dice lo siguiente, Nostra, me pongo en contacto contigo debido a que os sigo hace bastante tiempo, a pesar de no escribir en el chat. Hace más de un año que di con vosotros, la verdad que encantado de aprender tanto cada noche que cada directo que haces. Por explicarte un poco sobre mi vida. Suelen llamarme X, por mi apellido, soy de una parte de España, pero llevo tres años en Madrid por motivos laborales. Llevo bastantes años siguiendo a Carlos Pues y desde el 2014, de manera más concienzuda, pues empecé a buscar contrainformación, como bien sueles llamarlo, por mi cuenta. Leer libros, y la verdad que con tu canal es increíble la cantidad de cosas que se pueden aprender con tantas entrevistas de gente tan diversa, con la que a veces se está más o menos de acuerdo, pero genera el debate sobre muchos temas que considero más que necesario. Antes de nada, decir que ya quedó lejos de mi perspectiva el tema de izquierdas y derechas, porque la historia de este país no hace sino demorar, que son la misma basura política, pero diferenciando, siempre que sí han practicado alguna de las ideologías, en realidad siempre ha sido servir al que tiene la pasta, antes que cualquier otra cosa. Siempre he considerado que hay que situarse en el contexto histórico, para tratar de valorar la realidad lo más objetivamente posible. Y así empezamos por comprender que los últimos años de este país, antes de vivir esta supuesta democracia, fueron 40 años de dictadura originada por un alzamiento militar en contra del pueblo. Ya discutiremos en otro momento, ayudado por quien está detrás, por ejemplo, tras unas elecciones realmente democráticas, en las que el pueblo había conseguido ganar con un programa electoral, que si se leyera a día de hoy, muy poquita gente, no se echaría las manos a la cabeza, y serían quienes ya lo han leído. Pero, ya comentaremos más extendidamente, si te parece, en otra ocasión, bajas por paternidad, jornadas laborales de 8 horas, mes de vacaciones, pagas extraordinarias, etc. Dicho esto, este país se sumerge en una dictadura durante 40 años, con todo lo que eso conlleva, fusilamientos, etc. Pero, de repente, se muere en la cama Paquito, y pasamos en dos días de dictadura a democracia. No sin antes dejar el sello, en 1976, de firmar la ley de amnistía, y considerar que todos los crímenes, y todo lo ocurrido, no se podría juzgar, y quedaría impune. Y todos los empresarios, políticos, jueces, fiscales, abogados del Estado, todos, mantuvieron su nivel de vida, y supuesto en la mayoría de los casos, y edificios, como ENTOP, Tribunal de Orden Público, pasó de ser el sitio donde Fraga y compañía firmaban sentencias de muerte, a ser la audiencia nacional, tribunal político y terrorista donde los haya, que encarcela a raperos y titiriteros, e indulta a pederastas y banqueros. Estaremos de acuerdo en que Carrero Blanco, es más que lógico que fue un autoatentado, que en la transición de obra, de inteligencia extranjera y mil cosas, pero el carácter fascista del Estado español es innegable, y soy el primero que te niega el holocausto, inventado por el sionismo, porque las cifras no cuadran, pero en ningún país, mal llamado a día de hoy democrático, se le permite hacer homenajes a la división azul, ni permitir fundaciones, como la Fundación Francisco Franco, y todo ello con dinero público. Y no creo que solo sea una cuestión de comunistas, anarquistas, ni ninguna ideología extrema de izquierdas que queramos buscar. Simplemente es realidad objetiva. En España hay más de 500 presos políticos, por su ideología, sin haber cogido un arma nunca. En lugar de haber más de 5.000 políticos presos, de los cuales encima, está más que demostrado, sus numerosos delitos, y los pocos que entran son indultados a los pocos años. Y lo que quiero decir con esto, es que en este país, si dices la verdad, como las noticias de la tribuna de Cartagena, tipo el asesinato de Botín, el gran José Le Sánchez, o hablas del cocainómano putero del monarca de Juanca, estás expuesto a la difamación sobre tu persona, e incluso la pobreza de la libertad, y modificándote de injurias a la corona, delito de odio, y lo que viene ahora, que serán nuevas regulaciones de las fake news, que en su lenguaje, será que todo lo que no sea versión oficial, será delito decirlo, difundirlo, y hasta pensarlo, viendo la sociedad orwelliana en la que estamos. Me he acabado oyendo un poco del tema, pero como sueles decir en muchos de tus directos, todo tiene que ver, Nostra. Anoche estuvisteis comentando, los escasos representantes de partidos oficiales, por llamarlos de alguna manera, y a pesar de ser triste, es la realidad. Pero bueno, como suele decirse, por sus actos los conocerás. Y ni siquiera atreverse a una entrevista sin preguntas pactadas, demuestra de cuántos argumentos disponen. Y dicho esto, respeto y aplaudo que Democracia Nacional lo haya hecho, a pesar de no estar para nada de acuerdo con su ideología, ni siquiera con su programa electoral. Lo que quería decir como crítica constructiva, es que a pesar de apreciar mucho a Rebelión, y respete su militancia en Democracia Nacional, no, él no es militante de Democracia Nacional, yo lo dejo aquí ya, ya que con él aprendo mucho, y siempre es un placer escucharlo en tus directos. Rebelión, repito, no es de Democracia Nacional. Continúo. Considero que cualquier partido situado a izquierdas, derechas, me da lo mismo, creo que no sirve. Y te compro el tema. Te compro el tema que reivindique los Chemtrail, Bar España, y ahí me tendrás apoyando esa lucha. Pero en estas cosas, que como una ETT deberías coger antes a un español que a un extranjero, perdona, una ETT, lo que debería, lo que habría que hacer es legalizarla, y destruirla, porque subasta el tiempo de las personas. No quiero que exploten antes a un español que a un senegalés. Lo que quiero es conseguir un trabajo, y que no esté subastado en manos de mafias como ahora. Luego discutiremos si tiene que ir antes una persona de este país o una persona de fuera. Pero considero que la meritocracia es la única manera de hacer justicia en el ámbito laboral. Te pongo un ejemplo. Hace falta un médico cirujano en urgencias, y hay dos personas optando al puesto. Un médico cubano, con 10 años de experiencia, y un médico español, que acaba de licenciarse. A pesar de ser de aquí, y considerar que hay que darle opciones a todo el mundo, el más adecuado para ese puesto sería el cubano, y no es anti-español, comunista, comuniños, o como quieran llamarle. Creo que es solo ser justo, y a veces no es tan sencillo. Dicho esto, considero que la inmigración es un problema. Pero lo que también considero, que quizá el último culpable en sí es el... Perdón, repito, pero lo que también considero es que quizá el último culpable en sí es el propio marroquí, el argelino, el peruano, o de donde quiera que sea. Creo que habría que optar por políticas que ayuden a que esa gente prospere, y sea feliz en su país. No decir que la culpa es del senegalés, que ha venido a quitarnos el trabajo. Porque, ¿quién permite que esa persona entre en tu país, trabaje, a menos salario que tú, disponga de subvenciones, pisos, ayudas, lo que sea, lo está regulando tu estado, en el que votas, en el que pagas los impuestos. Entonces no culpes al pobrecito que vino en patera, o consiguió pasar a través de un camión, porque creo que lo que hace es buscarse la vida, y no le pueden poner puertas al campo, como bien sabemos. De ahí que considere que democracia nacional, Podemos, no sé, cualquier partido que pueda parecer recurrente, y te diga que va en contra de la OTAN, el FMI, la BCE, pero luego sus políticas son exactamente para mantener su asiento, cuando llegan, y favorecer, que todo parezca que ha cambiado, pero continúe exactamente igual, como dijo anoche Sergio, de quien está detrás. Dicho esto nuestra, me apetecía escribirte hace un tiempo, y al fin saqué un rato para hacerlo. Por cierto, me quedé muchas ganas, de ir al Bacete, pero a Madrid el día 30, sea como sea, tengo que conseguir estar en ese bonito palacio, días antes, de que otra mafia continúe, destruyendo el centro de la capital del país. Pero bueno, creo que es otro sincronismo más, y trataré de estar allí, y poder aprender, y por fin conocerte, que ya apetece, de verdad. Un saludo para Rebelión, que siempre se aprende mucho de él, un saludo, y Fortitudine Vinchimus. Pues, antes de seguir con la tertulia que tenemos, no quiero decir tu nombre, yo tengo aquí tu nombre, yo te voy a contestar, creo que mereces que te conteste, como Dios manda, ojalá puedas venir a Madrid, de hecho te voy a pasar, te voy a pasar mi teléfono, y si te puedo echar una mano, cuando estés aquí en Madrid, por si necesitas un sitio donde dormir, o lo que sea, pues si está dentro de mis posibilidades, y puedo ayudarte, así lo haré. Esto es uno de los tantos correos, que nos llegan aquí al canal, a Nuestra TV, a info, arroba, a Nuestra TV punto com, o por el formulario de la web, los leemos todos, yo personalmente lo leo todo, algunos los contesto yo, otros no los contesto yo, y este creo que merece la pena, que haberlo leído en directo, que se grave, y que la gente conozca también la opinión, de uno de nuestros, grandísimos suscriptores. Muchas gracias. 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 ¡Gracias por ver!